¡Suscríbete! 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 De nuevo la gente que no se quita de en medio, que les valen madres. No estoy viendo absolutamente nada, solo alcanzo a ver que van 1-1. ¡Oye, me da todo el centro! ¡Bien, bien! 1-1 cuando quedan 20 segundos, ambos ahí intentando luchar en el clinch. ¡Choc, qué cuidado con esa! ¡Sí! Creo que ese es muy justo ese Kanchuma, el competidor rojo que intenta... que bloquea más que nada. Buen intento de giro, sin embargo... El competidor de Nuevo León hace muy bien ahí al... al intentar anular con la pierna de adelante y ahora es... sale del área. 2 segundos, vamos a ver si logra conectar algún punto. El round es para el competidor de Nuevo León, un round muy cerrado, se define casi hasta el final. Vamos a ver si en este segundo round el competidor de Quintana Roo logra remontar. Iniciamos este segundo round con ventaja para el competidor de Nuevo León, que va... arriba en el global, 1-0. Y en este... empiezan con intercambio ambos competidores. El de Nuevo León entra muy bien, el de Quintana Roo responde desde atrás. Forsehan en clinch, ya los están separando. Quedándose cortos los dos competidores, no están terminando la técnica, no la estiran. Vamos a ver si esto no les perjudica en lo que falta de combate. Queda todavía muchísimo tiempo, un minuto todavía, un minuto completo. 0-0, ninguno de los dos ha logrado abrir ahí el marcador. Continuamos. Nuevo León en azul, Quintana Roo en rojo. Entra en Quintana Roo con un puño que... con un puño que no es efectivo. Sin embargo, la que sí es efectiva es la patada que mete el competidor de Quintana Roo. Logra meter un puño y aquí... 5-0 en este intercambio. Nos vamos 5-0 a favor del competidor de Nuevo León. Y ya está pidiendo, me parece que dice... está pidiendo una patada a la cabeza de parte del competidor rojo. Vamos a ver qué dice el video Yuri. va a salir adelante. Vamos 5-0. Vamos 5-0. Vamos 6-0. Vamos 6-0. Vamos 6-0. Vamos 6-0. Se levanta el video Yuri con el pulgar arriba y le da los 3 puntos al competidor de Quintana Roo. ya se los están anotando en este momento dejando el marcador 5-3 todavía con ventaja para el de Nuevo León pero ya se está acortando la brecha quedan 45 segundos de un combate que ha resultado ser muy pero muy dinámico vamos a ver si Quintana Roo logra igualar el de Nuevo León lleva la iniciativa en clinch, ambos están ambos hacen muy bien en clinch intentan por los costados sin embargo no han podido conectar todavía todavía en esa instancia entra el de Quintana Roo se cae el competidor de Nuevo León parece que se queja de algún contacto por abajo de la cintura ya entra el médico a atenderlo le tienen que dar un clinch pero vemos que el referee central saca la tarjeta y está revisando está revisando está revisando si fue un contacto abajo o si el competidor está fingiendo hay que decirlo así para ver a quien de los dos le mete el canchum aquí hay un canchum de por medio nada más que se tiene que revisar a quien se lo va a dar para mi el canchum se lo tendría que dar al azul porque fue el que se dejó caer en intercambio pero vamos a ver que dice el video yuri que también es una de las facultades del video yuri es apoyar al referee central cuando este lo requiera así como en este momento estamos viendo ya se incorpora el competidor de azul pero vamos a esperar ya los llama el referee al centro vamos a esperar a ver que es lo que dice el juez de video replay al respecto no sabemos exactamente que es lo que pidió el juez central pero lo vamos a saber en el momento en el que ahorita se levante el juez de video replay y de cualquiera de las dos indicaciones dependiendo de lo que haga el juez central es lo que vamos a saber que es lo que está pidiendo lo llaman otra vez para corroborar lo llaman a la mesa para corroborar se tacha y ahora pide y ahora el coach de rojo pide algo también no estoy seguro de que es lo que está pidiendo tendría que ser una acción diferente porque de lo contrario tendría que ser una acción diferente a lo que el referee central pidió porque de lo contrario ya le hubieran quitado la tarjeta de manera directa ni siquiera lo revisan ya viene aquí el coach lo revisa y canchum creo que pidieron lo mismo por eso le regresaron la tarjeta canchum para el competidor de nuevo león 5-4 todavía perdiendo Quintana Roo pero ya mucho más cerca del competidor de nuevo león vamos a ver vamos a ver si logra empatar vamos a ver si logra sacar el combate lleva ventaja el competidor de nuevo león así que es el de Quintana Roo el que tiene que estar ahorita atacando cuidado está perdiendo el equilibrio logra incorporarse y mete un Tichagi le meten ahí el canchum por hacerse para atrás sin embargo le van a están pidiendo ya pidió ya pidió el coach del rojo ya está pidiendo ahí los puntos extra por el giro recto y los jueces de esquina ya lo están ahí concediendo 8-5 permiso 8-8 pero la ventaja en este momento me parece que tendría que ser para el rojo por el giro recto que metió 10-8 ahora es el de Quintana Roo 10-8 otra vez un giro recto ya se levantan los jueces para dar los puntos técnicos dos puntos más y esto nos deja el marcador 12-8 en los últimos segundos y es así como el competidor de Quintana Roo logra empatar el global y nos vamos al descanso 1-1 que buena pelea estamos viendo vamos a ver el desenlace quédense con nosotros para ver el desenlace el último round de esta pelea que ha resultado ser bastante buena regresamos en este a esta pelea entre Nuevo León y Quintana Roo una pelea que ha resultado ser bastante buena una pelea donde hemos visto ya contactos a la cara donde hemos visto patadas de giro donde hemos visto patadas dobles hemos visto de todo de parte de los dos competidores vamos a ver cómo termina ya estamos 3-1 cuando falta un minuto para que se termine este tercer round 3-1 en favor del competidor de Quintana Roo competo rojo 3-2 logra conectar ese puño y ahora es el de Nuevo León el que lleva la ventaja 4-3 50 segundos de combate tendría que ir el rojo y si está presionando pero el de Nuevo León anticipa muy bien ya lo separan del clinch 4-3 40 segundos y es el de Quintana Roo que logra conectar al peto sin embargo no lo suficientemente fuerte como para poder abrir el marcador y poder irse y poder irse al frente con la ventaja 4-3 seguimos aquí en este tercer round en esta pelea que ha logrado que ha estado bastante buena 5-3 ya en favor del competidor de Nuevo León que sigue ahí insistiendo que sigue intentando lo vemos ahí con el puño ambos competidores ya se nota el desgaste físico en ambos competidores le meten un cancho 6-3 y 8-3 en favor del competidor azul que tiene que reacomodarse el casco sale del área 8-3 8-4 5 segundos vamos a ver si el de Quintana Roo logra logra achicar esa brecha 11-4 me parece que ya el de Quintana Roo pierde un poquito aquí la calma y eso lo aprovecha muy bien el competidor de Nuevo León para llevarse la victoria en este tercer round y llevarse el combate que gran pelea vimos aquí entre estos dos atletas de Nuevo León y de Quintana Roo y de Quintana Roo